Hola, yo soy Tere. Muchos de ustedes me conocen como Tere Such. Si quieren conocer un poco más de mí, pueden ver mi video anterior. Voy a estar haciendo como una tipo serie que se va a llamar Bueno, Bonito y Barato. Voy a estar hablando de productos o artículos obviamente buenos, bonitos y baratos que yo creo que les van a servir a ustedes para ahorrarse un dinerito por ahí. Si tú eres de las personas que te gusta maquillarte y comprar todas esas cositas para maquillarse, sabes muy bien que las brochas no son algo como muy barato que digamos. Como que muchas veces nos da coderita gastar en eso y preferimos comprar un maquillaje u otra cosa. Entonces lo que descubrí esta semana fueron unas hermosísimas brochas que ahorita se las voy a enseñar y les voy a explicar para qué sirve cada una. Estas son las brochas de las que les estoy hablando. Se llaman Real Techniques y son by Samantha Chapman. Ella hace videos en YouTube con su hermana y les voy a dejar en la cajita de descripción su canal por si se quieren dar una vueltecita por ahí. Y les voy a explicar brevemente para qué sirve cada brocha, dónde conseguirlas, los precios y esas cosas. La verdad es que compré estas brochas desde el lunes y me he estado aguantando las ganas de abrirlas y usarlas pero quería compartir este momento con ustedes. Y bueno, finalmente llegó el momento de abrirlas por fin. Vamos a empezar con la primer cajita que es esta, que siento que trae las brochas que son como más básicas para principiantes y así. Esta gordita de aquí sirve para aplicar maquillaje en polvo o blush, lo que tú quieras. Esta chiquita de aquí que es como gordita también sirve para aplicar la sombra y como para difuminar bien y así. Y esta sirve para aplicar el corrector aquí abajo o también para el maquillaje líquido. Esta gordita sirve para contornar el rostro, es decir, hacerse la nariz más chiquita o los cachetes o la frente, lo que sea. Esta segunda sirve para aplicar maquillaje líquido como en lugares específicos y difuminarlo y así. O simplemente como la puedes usar para aplicar sombra. Esta chiquita sirve para aplicar sombra como en lugares difíciles, como esta parte del ojo o abajo del ojo o así. Y esta de aquí sirve para aplicar delineador. Yo siento que este tipo de brocha funciona muy bien para delineador en polvo o una sombra negra. Y esta última sirve para maquillar las cejas. Estas dos últimas brochas las compré por separado, siento que no las podía dejar, son muy útiles para mí en mi vida. Esta se siente súper suavecita y sirve para aplicar maquillaje en polvo o líquido. Y esta sirve para aplicar delineador en gel. A mí me gusta mucho el delineador en gel, entonces siento que es perfecta para eso. Tiene la punta de silicón, no sé si se vea bien en la cámara, pero es silicón. Y siento que estas van a ser mis dos favoritas. Bueno, yo pagué alrededor de $45 dólares por todas estas brochas que vienen siendo como $600 pesos, no sé si más o menos, por ahí depende de cuánto está el dólar, no sé. Pero como ustedes sabrán, ustedes pueden pagar $300, $400, hasta $600 pesos por una sola brocha y eso es demasiado. Y pagar todo eso por todas estas yo creo que está muy bien. Y claro que podemos encontrar brochas igual más baratas que esto, pero calidad no lo creo. Todas estas brochas yo las conseguí en Ulta, vivo en Estados Unidos, si vives en Estados Unidos las puedes conseguir en cualquier Ulta. Y si vives en México las puedes encontrar en Sanborns o en Liverpool. Si vives en otro país te recomiendo que intentes online, yo así encuentro casi todo. Y me di cuenta que estas brochas son muy famosas en YouTube y realmente las venden en todo el mundo, así que te recomiendo que intentes online. Si compras tus brochas en paquetitos te van a venir unos estuches como estos que sirven para organizar mejor tus brochas. Les voy a dejar el nombre de las brochas aquí abajo en la cajita de descripción por si mi pronunciación no les es suficiente. Este fue mi primer video de bueno, bonito y barato, espero que les haya gustado, que les sirva y que sobre todo les haga ahorrarse un buen dinerito. Voy a estar haciendo videos como este cada vez que descubra un producto o artículo que tenga un buen precio y esté bonito y sobre todo buena calidad. Síganme en mis redes sociales, se las voy a dejar abajito en la cajita de descripción. Creo que esta cajita de descripción va a estar demasiado llena. Pero denle like, comenten, compartan y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bye.